Gracias, Presidenta. Bien, según los sindicatos, la empresa Renault no ha agotado las medidas a su alcance antes de tomar la dramática decisión de eliminar un torno de trabajo, medida que va a afectar a 1.400 trabajadores y trabajadoras en Valladolid y en Palencia, además de a todos los trabajadores de las empresas de proveedores, empresas auxiliares o el impacto en términos de empleo diferido en el sector servicios que tiene una empresa de este tipo. El sector de automoción, que como se sabe, es el sector que genera más cantidad de empleo indirecto y diferido por cada empleo directo. Todo esto en una empresa con beneficios récord y que se ha llevado millones y millones de euros durante muchos años en ayudas públicas, precisamente para lo contrario de lo que hacen ahora, para generar empleo en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, ¿qué medidas tiene pensado la Junta de Castilla y León para paliar este tremendo efecto de estos 1.400 trabajadores que se van a la calle? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, yo parto de la base, y en esto sí coincido con su señoría, que el anuncio de la eliminación de un tercer turno, en el caso de Renault en Valencia o Renault en Valladolid, es siempre una noticia negativa. Y lo es fundamentalmente porque puede suponer la no renovación. Señoría, también le pido que, teniendo en cuenta que su señoría procura ser siempre muy riguroso, hablamos de la no renovación. Creo que no es correcto hablar ni de despidos ni de rescisión de contratos, de los contratos temporales de esos 1.400 trabajadores a la fecha de su finalización. Me pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer la Junta? Pues mire, nosotros vamos a seguir utilizando. En primer lugar, una vía de diálogo permanentemente abierta, y además es a tres bandas, con los trabajadores y con la empresa, que sabemos se mantiene también entre los trabajadores y la empresa. Esto es muy importante. Y la Junta en particular va a utilizar sus políticas y acuerdos en materia industrial y laboral para dos cosas. En primer lugar, para favorecer la creación de nuevos empleos y a poder ser de forma más intensa empleos estructurales en la industria y en este sector, que como muy bien su señoría subraya, es un sector estratégico de nuestra economía, que es la automoción, y también para facilitar la más pronta reincorporación al mercado laboral de los trabajadores afectados. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Bien, muchas gracias. En primer lugar, efectivamente, no son despidos ni son restricciones. Es algo peor, es la no renovación. Peor porque genera menos derechos, menos percepciones. Por lo tanto, la situación es aún más dramática de si fueran despidos. Pero aquí hay dos grandes hechos falseados en el debate público que yo quiero situar un poco el debate y situar datos importantes. Primero, no son 1.400, en eso estamos de acuerdo, porque el impacto que tiene en todas las empresas que trabajan con Renault va a ser importante. En empresas como Fobrecia, Diena, Acción, Avisteón, Grupo Antonino, Logitech, más las empresas que se dedican a mantenimiento, limpieza, logística, transporte o labores de apoyo, sin contar el impacto en el sector servicios. Si tenemos en cuenta que el sector de automoción se consiguiera que genera entre 2,5 y 3,5 puestos de trabajo, entre indirecto y diferido, estaríamos hablando de que en un cálculo optimista iríamos a 4.000 personas que se quedan sin empleo, entre Valladolid y Palencia. Pero el segundo hecho falseado, y para mí esto es fundamental, es que no sabemos cuántos de estos 1.400 trabajadores son en justicia eventuales y cuántos están en fraude de ley. Y para mí este es un elemento fundamental. Yo, presidente, tengo aquí cuatro sentencias del juzgado de lo social de Valladolid, de cuatro trabajadores que han judicializado su situación en Renault después de haber perdido su empleo, y en donde cuatro jueces diferentes establecen que Renault está realizando contratación eventual en fraude de ley, que los propios jueces están reconociendo que estamos ante una empresa que está practicando sistemáticamente esta figura jurídica de una manera ilegal. Y por eso se están produciendo judicializaciones que terminan a despidos sin procedentes o incluso en algún caso a un despido nulo en el caso de una embarazada. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta actuación judicial, el problema es que a día de hoy no sabemos cuántos de esos 1.400 son de verdad personas que se encuentran en situación de eventualidad legal y cuántas de ellas se encuentran en fraude de ley. Por lo tanto, estamos ante una empresa que con el apoyo público, con el dinero de toda la ciudadanía, está realizando contratación ilegal. Y esto nos lleva a preguntarnos, nos lleva a plantearnos cuántas de estas 1.400 personas son de verdad eventuales. Este es un elemento enormemente preocupante. Los sindicatos han salido en las últimas reuniones exigiendo que se acabe con lo que ellos mismos definen como un modelo radical de reestructuración de turnos. Asegurar que al menos, y esto no se ha dado ni siquiera en muchos de esas 1.400 personas que ahora pierden su empleo, que al menos permanezcan un año en la empresa para poder generar prestación por desempleo, que nos consta que hay muchas personas que se van a ir a la calle que ni siquiera han podido permanecer este año. Lo cual lo que revela es una política absolutamente irresponsable por parte de la empresa, que está dejando desprotegida una parte muy importante de su plantilla. Se ha exigido también, y nos sumamos, a que hay una mejor organización para la contratación y para la renovación de los contratos, porque lo que no puede ser, lo que es inaceptable, es que se venda un modelo de responsabilidad social por parte de la empresa y que se aproveche de subvenciones públicas para luego hacer auténticas chapuzas en la contratación que dejan tirados y tiradas a los trabajadores y a las trabajadoras de la empresa. Estamos, por lo tanto, en una situación de enorme gravedad social. Estamos en una situación en la que solo cabe exigir la eliminación en primer lugar, y como han hecho los sindicatos, exigir las prolongaciones de jornada y las horas extras a la empresa. ¿Qué sentido tiene plantear horas extras cuando se está echando a gente a la calle? En segundo lugar, la reubicación de los trabajadores y las trabajadoras en otras líneas de la empresa. Y, en tercer lugar, las medidas para dar estabilidad a la plantilla, que es, no lo olvidemos, aquello a lo que se han comprometido. En las sentencias que he podido mostrarle, los jueces explican cómo, en los casos que se han presentado, la empresa no se ajusta a los criterios que exige el Estatuto de los Trabajadores de identificación con precisión y claridad acerca de las causas de la contratación eventual. Renault está justificando su forma de contratación eventual de una manera enormemente abstracta, lo cual vulnera el Estatuto de los Trabajadores. Por ese motivo, exigimos no solamente mayor contundencia a la empresa, sino que también ha de dirigirse a la Junta de la Inspección de Trabajo para asegurar lo que está ocurriendo e investigar lo que está sucediendo en Renault. Una última reflexión. Se cumplen 200 años de un pensador que hablaba de la reificación, la cosificación de los trabajadores. Usted, que es un hombre culto, sabe a quién me refiero. Ese es el enemigo a quien hoy nos enfrentamos. Aquellos... Un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que hay muchas contradicciones en su exposición. Porque, ¿qué sentido tienen los apoyos públicos a la principal empresa industrial de la comunidad, siendo además la industria una apuesta que hemos firmado y confirmado todos? Dar estabilidad y continuidad y futuro a esa empresa y, por ende, al empleo de sus trabajadores. Es verdad que hay circunstancias de mercado. Yo sé que a usted el mercado le cuesta entenderlo o le cuesta compartirlo. Yo sé que lo de la competencia es algo complejo y complicado. Pero, mire, cuando instituciones o administraciones de distinto signo político, cercanas al problema, cercanas a lo que significa, al hálito, a la importancia que tiene esa industria, como es el caso de la Junta de Castilla y León o el Ayuntamiento de Valladolid, donde creo que su señoría tiene alguna posición de gobierno. Estamos diciendo que no es positiva la noticia, pero que entendemos las razones que, en definitiva, determinan que en los ciclos de producción y de venta de los vehículos que producen y han producido estas circunstancias aquí existen, pueden existir causas objetivas. Vuelvo a decir, no para despedir a 1.400 trabajadores, sino para no dar de momento continuidad a 1.400 contratos temporales, yo creo que estamos un poquito más cerca de la realidad. De la misma manera que estamos más cerca de la realidad, cuando, a través del diálogo con la empresa, con el grupo industrial y con los trabajadores, buscamos y damos alternativas, también con apoyos públicos, como es el caso de la fábrica de Nissan, donde debemos estar vigilantes de que se cumplan. Pero es que yo no le he oído a su señoría decir, bueno, ese es un buen camino para el futuro, porque ¿cuál es la alternativa? Usted me dice que hay que combatir a la empresa, pero al mismo tiempo me dice que debemos ser absolutamente intransigentes y no comprender las razones de mercado, vuelvo a decir, que pueden determinar que la empresa, desgraciadamente, en este momento plantea a sus trabajadores que no puede dar continuidad. Ojalá esto se pueda producir en el inmediato futuro. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues yo se lo he dicho, por supuesto, atender a esos 1.400 trabajadores y al empleo indirecto que se pueda ver afectado por esta medida. Pero nosotros vamos a seguir apoyando a la industria y dentro de la industria al sector de la automoción y dentro del sector de la automoción no podemos permitirnos no seguir apoyando a Renault. ¿Exigente? Sí, exigentes. Obras en amores, planes industriales, nuevos modelos. Pero nosotros, mire, en los últimos años hemos apoyado tres planes industriales de Renault, uno de Nissan al que ya me he referido. ¿Qué estamos logrando con ello? Pues mire, estamos apoyando a través de los parques de proveedores para captar proveedores, para fijar nuevas actividades, para apoyar nuevas infraestructuras de carácter industrial y de carácter logístico. Ya se prevén nuevos modelos. Uno de ellos ha comenzado a fabricarse en febrero. Para el año que viene hay otro modelo previsto en Valladolid. Hay inversiones ya en marcha, inmediatas, que van a generar, y esto es muy importante, empleo estructural, no dependiente de las condiciones de mercado. Y, por tanto, esa es una línea en la que tenemos que continuar. La fundición de aluminio inyectado en Valladolid va a ser una de esas iniciativas que va a generar empleo industrial. Y la compañía está en su cuarto plan industrial ya preparando nuevos proyectos que aportarán más carga de trabajo y futuro a esas factorías. Yo quiero decirle, vamos a seguir apoyando a este sector. Es un sector fundamental. Es un sector que, con el protagonismo de esta empresa, por ejemplo, el año pasado, permitió que Castilla y León, ¿qué no iba a decir?, liderara la fabricación de vehículos en el conjunto de España. 582.000 vehículos fabricados en 2017. ¿Esto significa complacencia? No. Esto significa compromisos y exigir el cumplimiento de los compromisos. Pero, mire, yo le quiero decir... Presidente, tiene que terminar. La noticia negativa que hoy estamos comentando no deriva del incumplimiento de compromisos por parte de Renault, sino por circunstancias de competencia, de mercado, que a usted le pueden gustar más o menos, igual que me gustan más o menos que aquí. No hay crisis en el sector de la producción. Presidente, termine ya. Sino estamos ante un caso de disminución de producción respecto de un momento en el que, además, hubo cifras récord de producción y de ventas. Gracias, señoría.